Bueno, buenas tardes. Y creo que con todas las inclemencias del tiempo que estamos atravesando, bueno, pudimos encerrar alrededor de 200 cabezas. Con respecto, bueno, a lo que se viene, que es nuestro segundo remate importante de reproductores, que es lo mejor en genética, es el décimo remate, que lo vamos a dar en general, en general, previo a un almuerzo ahí en el salón principal de la Sociedad Rural. Las cabañas Angus y Angus coloradas van a participar la Paz de Huerten, de Número y Número Huerten, las tranqueras de Marta y Horacio de la Valle, la Barrancosa, con toda la hacienda colorada, que ya se destaca la Barrancosa, tanto el Toro como la Vaquillona. sin convueve, estancia en sacarlos del Corazzi y Magnus, que también hacienda aprobada en la zona con respecto a lo que es tanto el vientre como los toros. Con respecto a la cantidad, vamos a tener alrededor de 6 toros de Pedrigue, de esta cabaña que he nombrado, 80 toros puros controlados, 6 vaquillonas puras de Pedrigue, 150 vaquillonas PVC y más, con garantía de prevenienes, que están al parir, toda aparición primavera, y las cabañas en Jereford, nos va a acompañar la Paz de Huerten, con un toro de Pedrigue, una vaquillona de Pedrigue, 10 toros puros registrados, y 15 vaquillonas puras registradas, y además vamos a tener alrededor de 1.000 vacunas entre invernada y cría, que vamos a tener alrededor de unos 300, 400 machos, y alrededor de unas 200 hembras, de las cuales también se destacan de vaquillonas con garantía de prevenienes, por Jereford con garantía de prevenienes, de origen de las Lilas, que están al parir, ya me decía el remitente que tiene 6, 7 terneros al pie, que es de estancia de las barrancas, una vaquillonas entoradas de 24 meses, que eso también incide en la aparición, en el desarrollo, y después vamos a tener alrededor de unas 30 con 30, toda vaca de segunda aparición, parida en febrero o marzo, también con 60 y 90 días, y los plazos que van a tener los vientres de cabaña y de toro, los toros van a tener 120 días libres, y las vaquillonas van a tener 60 días libres, más 60 con el 3% mensual, en el cual se llega a 120 días, también aquellos que quieran venir a comprar de lejos, que nos consulten por los fletes, por el flete también, y todas las imágenes de los toros, de lo que es los pedrigues y los puros controles, van a estar en nuestra página www.gracianosa-medio-web.com.ar y si no en el Facebook, que es www.fcgraciano.com.ar Bueno, ahí van a estar, vuelvo a reiterar, todas las imágenes, de todos los pedrigues, de todos los datos, todo en el cual están las haciendas de cabaña. Vuelvo a reiterar, la cita es para el sábado 9, en General Belgrano, a las 14.30 horas, bueno, los esperamos a todos, y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Florencia, acá en Chacomus, que hemos tenido un día privado, y esperemos tener por varios días, un día de estos, que necesita la zona, para realmente acomodarse, todo lo que es cuestión de caminos, y mangas, y trabajo, en fin, así que, muchísimas gracias, buenas tardes. Y ahora, pasamos a los precios obtenidos, en este remate, dado el miércoles 30 de julio, en Chacomus, terneros de 120 a 180 kilogramos, de 2.200 a 3.260 pesos, terneros de 200 a 220 kilogramos, de 3.370 a 3.750 pesos, los terneros solando hicieron 11 pesos el kilogramos, las terneras de 69 kilos se vendieron a 1.200 pesos cada una, terneras de 121 kilogramos a 2.170 pesos, terneras de 166 kilos a 2.990 pesos, y terneras de 233 kilogramos a 2.570 pesos. Mientras que para la manufactura, la vaca gorda hizo de 10 a 14 pesos con 50, la vaca de conserva de 6 a 9 pesos, y los toros de 7 a 7.50. Los próximos remates, Felipe y Carlos Graciano, serán el sábado 9 de agosto, remate de reproductores e invernada, lo mejor en genética en General Belgrano, y el jueves 14 también en General Belgrano, de invernada, cría y para faena.